Existen muchas formas de envenenarse La gripe del boquerón le dice mi padre Lo importante es que ella no me pone crudo ningún pecado Y hasta me ha hecho comprarle más o nada más un congelador Y ella está loca de contenta con el alcón que le he regalado Y se mete un ratito por si tuviera algún besito en el bacalao Cuando me tengo un dinero a mí me cambió la vida Aunque todavía madrudo porque es que tengo la racogía Me levanto muy temprano con muchas ganas de trabajar Pero no preocuparse que yo me siento un ratito y espero que se me pase Mi prima Mariluz que es muy novelera Me cuenta que alabar todos los días de espacio Ay, el hidromasaje a mí me libera de la tensión Primo, porque yo vivo muy estresado La piscina hace blu, 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 blu Y siento esa burbujita que me relaja Imagínate tú, blu, 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 blu Notar esa cosquillita a la parte baja Me imagino el ambiente y yo le pregunto si dice lina Y ella dice que no, que tan solo va por lo del estrés Pero yo creo que en el jacuzzi hay algo más diga lo que diga Porque se le ha colado una burburita que ya le cojo la barriga Cuando me tengo un dinero a mí me cambió la vida Aunque todavía madrudo porque es que tengo la racogía Me levanto muy temprano con muchas ganas de trabajar Pero no preocuparse que yo me siento un ratito Y espero que se me pase Con el que tenemos el punto que han puesto nuevo Uno controla más la velocidad Parece que ahora vamos pisando huevos Pues si te vas a hacer la foto con el radar Métete en la web del internet Que han hecho exclusivamente para este asunto Allí puede comprar, cambiar, vender No veas un trapicheo que hay con los puntos Mi vecina con esto me comentó que está muy confusa Que ella tiene el carnet pero que le da miedo conducir Y está pensando vender los puntos Muy baratito que ella no usa Y además te regala hasta el punto G Porque su marido nunca lo usa Cuando me tengo un dinero a mí me cambió la vida Aunque todavía madrudo porque es que tengo la racogía Me levanto muy temprano con muchas ganas de trabajar Pero no preocuparse que yo me siento un ratito Y espero que se me pase Estaba yo en la playa con mis chiquillos Viéndolo revolcarse y disfrutar Hasta le hice una foto haciendo un castillo Que ve, ma, Dios no se sabe cuándo va a trabajar Allí estaba Chabal, papá, papá Tú coge la pala y echame una manita No te puedo ayudar, que va, que va Papá se ha rejubilado con la tardita Yo no puedo cargar porque mi lesión es bastante seria Y mi niña me diría Venga, papá, no te enrolle más Tú lo que tienes son muchos cuentos Y hasta muy vínculo de la etnia Porque con la nevera lo vi que carga Y está llenita de bar de pesca Cuando te pregunte a mí me cambió la vida Aunque todavía madrudo porque es que tengo la racogía Me levanto muy temprano con muchas ganas de trabajar Pero no preocuparse Que yo me siento un ratito Y espero que se me pase Cádiz, cuna del arte y de la alegría Estas son nuestras señas de identidad La ciudad que sonríe todos los días Este rincón siempre ha rebosado felicidad El político aquí, feliz, feliz Encuentra siempre contenta a toda la gente Aquí puede mandar y hasta mangar Que los ciudadanos siguen tan sonrientes Porque los galitanos no dan problema ni escandalizan Y si alguno critica no pierde nunca su buen humor Si, por ejemplo, la gran regata mete la pata al que la organiza Todo Cádiz se caga en su puta madre Pero eso sí con una sonrisa Pero no preocuparse Que yo me siento un ratito Y espero que se me pase